Otra cosa que tenemos que nos gustaba mucho era el tema de olernos. Nos olíamos. Nuestra historia de amor. Con L. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos a un nuevo video que estamos haciendo en familia. Está Nina por ahí saltando, ya la van a ver. Está brincando con los auriculares. No brinques mucho que golpea acá y se me escucha acá, quietita nomás. Vamos a hacer un video que hicimos la otra vez con poca calidad, que estuvo bueno, pero era muy trabado, estábamos recién arrancando. Entonces decidimos hacer el video de nuevo, mate el mano, y contarles un poco nuestra historia porque mucha gente nos sigue pero no sabe realmente que estamos hace 17 años en pareja. Que tenemos dos hijos, que nos hemos peleado, que viajamos un montón. Un montón de cosas. ¿No saben que hemos perdido un bebé también? Es verdad, muy poca gente. Muy poca gente porque casi nunca lo contamos. No saben que estamos buscando otro. Quizás sí saben que se está por operar de endometriosis, pero no saben muchas cosas que por ahí no tienen por qué saberlas claramente. Tendremos que hacer algún día 10 cosas que no saben de nosotros. Voy a arrancar el mate. Hablo mucho yo. Vamos a arrancar el mate. Arranca contando. Vamos a arrancar por puntos. Por puntos. ¿Cuándo nos conocimos y dónde? Bien, nos conocimos en el año 2005. ¿Te acordás o no? Sí, 2005. No sé quién vio a quién primero. En el 2005 nos conocimos nada más y nada menos que la primera vez en la Escuela Luján de acá de Paraná. En la Escuela Luján de Paraná, sí. Exactamente. Éramos compañeritos de colegio y ahí ella estaba de novia y yo estaba de vago. Pero bueno, básicamente nos conocimos en el colegio, gente. Nos conocimos. Es que ahí nos vimos por primera vez. Por primera vez y compartíamos recreos, charlas, mensajitos. ¿Mate tomábamos? No, yo no tomaba mate. Vos no, yo sí tomaba mate todo el día en todos los recreos y todo. Es verdad. No tomaba mate. Yo no tomaba mate. Nos conocimos y empezamos a hacernos muy amigos, creo. Que empezamos a mandarnos cartas, cada vez éramos más amigos, nos recomendábamos. No había WhatsApp, chicos. No había WhatsApp, chicos. O sea, pueden creerlo, no había WhatsApp. Usábamos MSN Messenger. O sea, estaba recién saliendo el celular. Recién saliendo el celular. De hecho, mensajitos de texto nos mandábamos. ¿Sí? Que teníamos palabras. O los Nokia, los Motorola, todos los chiquititos. El Nokia 1100, chicos. El Nokia 1100, tal cual. Bueno, y después de juntarnos mucho, claramente nos fuimos vinculando más porque juntadita del colegio, juntadita de Acayas y su amiga de mi hermana. Y éramos como unos mejores amigos. Fue una estrategia, gente. No, no. ¿Fue qué? No, nada. O sea, éramos como unos mejores amigos que se contaban todo. Y yo le decía, che, este fin de... No sé. Me besé con una. Ay, qué bueno. Ja, ja, ja. Hoy me cagá palo. Entonces nos contábamos todos. Hasta que un día, en la casa de ella, estábamos haciendo una torta, ¿era? Estábamos haciendo torta o chipao, torta felta. ¿Una torta? ¿Una torta? ¿Una torta? No, yo ya tenía 15 y él tenía 14. Éramos dos niños. Éramos dos niños. Imagínate, Nina, si llegas a hacer eso con un lene, papá se va a enojar mucho. Entonces fue el primer beso y el comienzo de esa relación porque a los dos nos gustó el primer beso. Saliendo, pasaron 11 meses de nuestro primer beso. ¿Te acordás? Empezamos con un pico. Dijimos que se iba a llamar algo más. Algo más era cuando nos dábamos un beso con lengua. ¿Por qué 11 meses no entiendo? Porque nosotros teníamos dos fechas, no sé si te acuerdas. La contábamos desde el primer beso y después de que un día nos dijimos, che, vamos a ponernos de novio. Exacto. Entonces yo siempre decía, bueno, tenemos 17 años de novios y un poquito más. Casi 18. 17 de la fecha de novios. Pero antes veníamos hace 11 meses hinchando las bolas con el tema del... Ah, yo no me olvidé la fecha del beso. No, la fecha del beso hay que buscarla con la foto. Debe estar atrás de la foto. Si tiene la fecha, sí. Así que bueno, así arrancó el tema de que nos pusimos de novio y arrancamos a terminar la secundaria, a viajar, a hacer un montón de cosas, mientras estábamos de novio. Ella se hacía hockey. Terminamos la secundaria en el... Bueno, nos pusimos de novio en el 2006. Contá cómo nos pusimos de novio. Fui a Uruguay, yo me fui de viaje a Brasil. A Brasil. ¿Te llevaste un recuerdo mío? Creo que uno J. ¿A qué te había llevado? No. Ay, no me acuerdo. Ella tenía una mantita, un... No. Un almohadoncito. Almohadón. Que tenía olor a Belén, literal. Y andaba todo... Ella andaba para todos lados con ese almohadoncito. Para todos. Bien. Ahí, en el 2006, nos pusimos de novio. Dicho sea el caso, que él no siguió el colegio conmigo porque se fue a otro colegio. Tema aparte porque casi repite, pero gracias a Dios no. No repetí, pero casi repito. Se fue a otro colegio y terminó el colegio en otro lado. O sea, terminó la secundaria en otro colegio. Yo terminé en ese, en el local. Terminamos en el 2008. Terminamos en el 2008, claramente. En el 2008 terminamos la secundaria y yo arranqué a estudiar el profesorado de Educación Física. Y él... ¿Hiciste? ¿Te acordás? ¿Cómo que se llama? ¿Para entrar? Ah, hice la precarrera de abogado. Y la repetí. ¿Te acordás? ¿Como el CBC allá en Buenos Aires? Sí, algo de abogacía. No me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Y reboté. ¿Y no la aprobaste? No. No la aprobé. No aprobó el de abogacía. Yo aprobé el de Educación Física. Es verdad. Y bueno, él no. Tenía que ver qué... Me puse a trabajar. Mientras me puse a trabajar decidí ser corredor inmobiliario, que es de lo que terminé trabajando y ejerciendo y haciendo una profesión y obviamente una construcción de toda mi carrera en base a eso. ¿Vos te acordás? ¿Qué? ¿Cuál fue el primer verano que fuiste de vacaciones con nosotros? No. ¿A punta? Sí. No. No me acuerdo. ¿Por qué? Pero bueno, antes de recibirnos, antes de terminar el colegio, ya habíamos ido. Antes de terminar el colegio... ¿Ya habíamos ido? Sí, habíamos ido a punta una vez. Nosotros íbamos todos los veranos con mi familia, todos los años. Íbamos a vacacionar a punta del este. Sí. Y bueno, después que me puse novio con él, él empezó a ir conmigo. Porque yo iba, si iba él, si no, no iba. Así que bueno, ahí empecé a vacacionar. Y fue ahí, dato no menor, que en uno de esos viajes probó el mate por primera vez. Probé el mate por primera vez y tenemos una súper anécdota ahí. Bueno, los que no conocen, ella es Nina. Saluda a Nina. Saluda a ella. Acá. Habla. Habla. Hola, gente. Habla fuerte ahí. Hola, gente. Acá habla y mirá allá. Sí, habla. Sin tocarlo, así, mirá. Ahí. Dale. Hola, gente. Más fuerte. Hola, gente. Ella es Nina y se vino ahora porque estaba con el celo ahí. Así que se va a quedar quietito un rato mientras hablamos. Probé el mate por primera vez y entré corriendo a un baño porque me cagaba y era un baño de mujeres. En pleno viaje, en pleno viaje entró porque probó el mate de la suegra y en la primera estación se bajó corriendo al baño. Y cuando yo bajó tranquila, entró al baño hablando con mi hermana o no me acuerdo con mi mamá. Y de repente sale la vocecita del Nico de adentro y me dice, vele. Como diciendo, ¿qué haces acá? Como que yo me había confundido. Y le digo, Nicolás, entró hasta el baño de mujeres. Y nada, ahí nos cagamos la risa y todo. Y él se cagó, pero no de risa. Por hija. Y bueno, esa fue la anécdota de los primeros mates que probó. Después, el mate se hizo, o sea, seguiste tomando mucho mate en la facultad como todos, que ahí toman muchísimo mate para... La verdad es que siempre vacacionábamos con los papás de ella. Íbamos siempre, siempre a Punta del Este, como les contó. Y cada año era una aventura. Cada año era hacer amigos, conocer, salir, pasear. Nos unían mucho las vacaciones. Si no era ahí, eran las cabañas de velo. Entonces casi estábamos todo el tiempo juntos, literalmente, desde muy chiquitos. Compartimos todo el tiempo juntos. Más allá que yo me vivo yendo de viaje, con amigos y todo. Con ella compartimos muchísimo, muchísimo las vacaciones en nuestra pre-adolescencia. Adolescencia, sí. Casi claramente ahí es re difícil, me dijeran si en otra época o otras cosas, tener una relación así tan larga. Cada año que pasaba se ponía un poquito más cuesta arriba, por todo lo que conlleva estar de novio desde muy chico. Pero bueno, yo creo que siempre fuimos tratando de ir buscando de la vuelta, más allá que estuvimos peleados y todo. Ir buscando de la vuelta para... Yo creo que hoy soy el Nico que ella quería que sea hace varios años. No sé, siento eso. Pero bueno, es cuestión también... No sé si es que yo quería, o sea... Yo me enamoré de un Nico, pero a su vez había cosas que no sé si no me gustaban, pero por ahí o me dolían o me hacían un poco mal y bueno. Pero no, pero digo de esto de apuntar, de apostar fuerte a la familia, de apostar fuerte a... Por supuesto. Vos sos muy familiares, que eso la gente tiene que saberlo. Yo en mis videos les he contado que yo no es que no soy familiares, sino que tenemos crianza totalmente muy distintas. Yo me mudé 300 veces, ella jamás se mueve de casa. Entonces yo tengo... A mí mis papás se separaron ahora de grande. A mí se me separaron hace miles de años. Desde chiquito. Muy distintas las crianzas y eso hace que obviamente uno tenga conductas totalmente distintas a la otra persona. Por eso digo que vos querías esa familia, esa estructura. Hoy vivir de viaje, vivir afuera, estar acá, estar allá, mudarnos ya no es nada normal. Yo creo que si no tenemos que mudar, no tenemos drama. Después de cada vacaciones, volvíamos y teníamos nuestras actividades, pero seguíamos en esto de estar en pareja. Yo estudiaba una carrera, ella estudiaba otra, iba y venía a Santa Fe. Vos trabajabas después, yo trabajaba también. ¿Cuándo fue la primer coca que tomamos? ¿Cómo fue la coca? Que no me acuerdo nada. Eso estaba en el colegio. ¿Estábamos en el colegio? Sí. ¿Y qué pasó ahí? No me acuerdo. Pero era como una salidita de amigos y como que... ¿Pero qué te pedían esa coca algo? No sé. ¿Tomamos una coquita en la plaza? ¿En un banco? Sí, en el banco de la plaza, de acá de Paraná, pero no me acuerdo que me pediste. Bueno, nosotros al haber empezado yo a trabajar, ya teníamos 20, 19, 20. Sí, 20, 21. Sí, 20. ¿Y yo me recibí a los 22? Bueno, por ahí decidimos irnos a vivir juntos y yo decidí abrir una oficina. Decidimos irnos a vivir juntos y abrir una oficina a la misma vez. A todo esto ya teníamos una perra que había cambiado a un pibe por lentes, que era nuestra perra, se la había regalado. A todo esto yo una vez casi repito y para que no se enoje le llevé un loro. Esa historia de eso de antes. Bajate de ahí, bajate de ahí. De cuando teníamos 14 y 15, o sea. Bueno, para que se pongan en tono. Entonces decidimos irnos a vivir juntos con lo que conlleva irse a vivir en pareja, siendo jóvenes, no teniendo ingresos fijos y nos arriesgamos, como hemos hecho toda la vida con todo. Y nos fue bien. Gracias a Dios, no fue bien. Pero, o sea, yo digo que pasamos por todas las etapas y por todas las cosas y por todo hemos vivido. Por ahí, lo distinto a la gran mayoría es como que hemos pasado rápido esas etapas. Sí. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera comida que me hiciste? La primera comida, primer departamento donde nos mudamos, le cociné panchitos. Unos panchitos me hizo. Yo estaba esperando que llegara a casa y digo, no sabéis lo que te cociné. Panchitos. Panchitos. Y la única luz que teníamos era un velador. Un velador. No teníamos lavarropa y ¿qué compré? No teníamos lavarropa. O sea, me acuerdo patente que no teníamos lavarropa y justo era la época donde él estaba jugando al hockey y yo también, como siempre. Y entrenábamos, todos los días entrenaba uno de los dos. O sea, yo entrenaba martes y jueves, le entrenaba lunes, miércoles y viernes y así. Entonces era todos los días lavarropa a mano. Y bueno, hasta que nos estaba yendo bien en el trabajo todo y juntamos un poco de plata y yo dije, listo, chao. O sea, compramos el lavarropa. Se fue. Adivinen con qué volvió el señor. Con un cuatriciclo, Yamaha Raptor 350, no me arrepiento, ni un solo segundo. Yo dije... Siempre fui fanático de las motos. ¿Cómo lavó la ropa con un cuatriciclo? Siempre fui fanático de las motos, después le compré lavarropa claramente, pero siempre fui fanático de las motos, que eso también en la infancia vivíamos siendo a carreras de moto, a entrenar en la moto. Eso también es parte de la historia que la gente no sabe. La gente no sabe porque teníamos una motito chiquita, una Yamaha Mint con la que nos movíamos a todos lados juntos, si bien yo le enseñaba a manejar a ella y los padres nos prestaban la camioneta, teníamos una motito chiquita que nos llevaba para todos lados. Imagínense que veníamos a entrenar los dos con la espalera, con bolso, una Yamaha Mint 50. No subían las cuestas. No subían ni las cuestas, no bajábamos a empujar, pero andábamos chiocho como dos gurises enamorados para todos lados con la motito. Cuando los papás nos daban auto, andábamos en auto. Hasta que después le regalaron el auto, empezó a tener el gol tren, íbamos mucho a Santa Fé al cine, íbamos, veníamos. Son cosas posteriores que fueron pasando y nos salteamos en la historia. Pero siempre fui amante de los cuatriciclos, de las motos y eso, entonces me di el gusto de comprarme el cuatriciclo en vez de lavar ropa. Cabe aclarar que antes de eso, que eso fue a los 22 o 23 años, cuando 22, cuando nos mudamos. Miles de motos. Pero antes de eso, en toda la adolescencia, cambió mil veces de moto, que obviamente que arrancaste capaz de ir de una moto por un celular y así fue cuando... Arrancaba, sí, sí, cambiaba una moto por un teléfono. Tuviste millones de motos por haber, después empezaste con... Autos. No, primero con los botecitos, los gomones. Ah, me gustaba la náutica. La náutica también, gomón, gomoncito, hasta que después fue una lanchita y así. Siempre, siempre, siempre fuimos buscando lo que nos gustaba y acompañándonos en eso. Entre eso fue fanático un tiempo de correr en moto. Del pool. Fanático de jugar al pool. Juego muy bien, así que quien quiere desafiarme no tengo drama. Y así. Y en todas esas aventuras yo lo acompañaba, como él me acompañaba en mi única aventura y que aún sigue, que es la de jugar el hockey. Así que él estaba firme, presente, siempre en cada partidito me estaba yendo a ver, estaba ahí al lado de la cancha. O sea, por ahí se distraía un poco jugando y demás. Tiene alguna distracción. Pero es verdad, siempre, siempre hockey nos acompañábamos un montón. Bueno, ¿cómo sigue la cuestión? Estábamos viviendo solo, compré un cuatriciclo y decidimos hacernos una casa. Se anotó en el Procrear, tuvo la suerte que salió sorteada y dijimos, vamos a hacer nuestra primer casa. A todo esto se nos ocurrió, para abaratar costos, irnos a vivir a lo de mi abuela gringa que tenía un departamentito, chiquitito arriba. Entonces le digo, vámonos ahí que la abuela nos deja, tenemos lavarropa. Aparte, hacía muy poco que habíamos alquilado el departamento. Sí, se lo dimos a Lieber. Bueno, decidimos entonces, yo ya tenía mi oficina, ella estaba con su trabajo, las colonias y todo, decidimos irnos a lo de mi abuela. Mi abuela nos dio el lugar, hicimos una conexión de cloacas, ¿te acordás? Vamos a aclarar, vos te recibiste de corredor inmobiliario, martillero y corredor inmobiliario, yo me recibí de profeo de educación física. Él abrió su oficina y yo a su vez, que ya desde antes también, venía trabajando, estaban dando clases en el club, donde juego a las categorías más chicas y en los veranos estaba en la colonia. Y así. Exactamente. Y bueno, ahí trabajábamos los dos hasta que, bueno, estábamos viviendo lo de la abuela, llevamos la perra sin decirle nada a la abuela. Un buen marano estuvo escondido en la casa. Pobre abuela. ¿Qué es el ruido? Nada. No sé qué será abuela, estaba en la terraza la perra. Y obviamente estaba todo el día adentro del cuartito con nosotros y cuando nos íbamos quedaba en la terraza. Y pobre abuela, hasta que un día le dijimos y después ella estaba chocha. Chocha con la nena. Porque se quedaba con ella acostadita, todo, fue una gran compañía. Bueno, y ahí en lo de la abuela decidimos, nada, o sea, íbamos, veníamos, andábamos. Fue un poquito más de decisión mía. Fue un poquito más de decisión de ella, me empezó a apurar con el tema de tener una crianza. Y 23 años teníamos, 22. Se nos ocurrió buscar al primer bebé. El primer bebé me invitó a buscarlo. Le dije que sí, que acompañaba a la búsqueda. Era un nene, o sea, hoy, le digo la verdad, yo creo que ningún pibe de 22 años se le ocurre buscar un bebé, creo. O sea, o a la minoría. Era un niño. O sea, buscar, así buscar o decir, bueno, elito. Busco. Nosotros fue busco. Buscamos, oye, dejamos cuidarnos y buscamos. A todo esto, para que ustedes dimensionen, yo se los recontra recomiendo porque yo la relación que tengo con él, la diferencia de edad que hay es buenísima. O sea, yo soy un nene más, tiene ocho años ya, o sea que hace ocho años de esta historia. Empezamos a buscar y quedaste embarazada, ¿al cuánto tiempo? Creo que al mes siguiente, ¿no? Al otro. El potoco fértil. O sea, así, ¿viste cuando ves? De la nada. ¿Ya? Y hoy, o sea, en este último tiempo, ahora que también nos estamos yendo a operar, ya saben, porque hicimos un video de la endometriosis y nos estamos yendo a operar. Estábamos buscando hace un año y nos quedó embarazada. Imagínense qué locura. Entonces, bueno, decidimos buscarlo al pequeño Noah con todos los miedos que conlleva, con todo lo que, imagínate, vivir solo. Hacer, estar con la casa en marcha, que era el procrear, gasto, coso, no saber, porque no teníamos un, la comisión inmobiliaria, el honorario inmobiliario no es fijo, vos vas vendiendo y vas cobrando. Profesor de educación física también, vas trabajando y vas cobrando. Ahí te acordás que a la mañana yo trabajaba en la inmobiliaria de Oro Verde. Ayudabas en la inmobiliaria conmigo, sí, es verdad. Trabajaba a la mañana y a la tarde daba clase de hockey, obviamente, porque cuando quedé embarazada no jugué más yo, pero sí seguía dando clases y a la mañana iba a la inmobiliaria que me dormía. El primer embarazo es puro sueño, vivía dormida, increíble. Me dormía en la oficina trabajando en la mañana y bueno. Básicamente hemos pasado de todo lo que se puedan imaginar, hemos disfrutado un montón nuestro noviazgo. O sea, desde los 23 para atrás, un montón de cosas divinas, desde viajes, peleas, pelearnos, llorar, estar mal, juntarnos, irnos a dormir juntos, o sea, no, a dormir todavía. ¿Te acordás? Contá la primera vez que dormimos juntos. La primera vez que dormimos juntos, teníamos 15, 16. Tenías una remera de backbanny puesta. Sí, pero 16, teníamos muy menos. En realidad fue porque, como bueno, ya saben que hice la estrategia de hacerme amiga de la... No, no fue estrategia, en realidad. Con Emi, con mi cuñada, para mí es mi hermana, mi amiga de toda la vida, porque para mí ella, antes de ser mi cuñada, fue mi mejor amiga. Hacíamos mil cosas juntas y, bueno, yo me veía todo el tiempo, estábamos juntas, hacíamos cosas y, obviamente, bueno, compartíamos mucho. Y fue anecdótico que fue cuando... Fue cuando volvieron de viaje, o sea, que enseguida que nos pusimos de novio. Sí, sí, sí. Que nos pusimos de novio. En ese momento, la forma más rápida de volver a tener el documento era ir a Buenos Aires. Y cuando deciden ir, me invitaron, si quería ir a Buenos Aires, a acompañarlo. Y, bueno, obviamente le pregunté a mi mamá, a mi papá, todo el miedo de si me dejaban o no. Y, bueno, para ir, como salíamos muy temprano, yo la noche anterior me tenía que quedar a dormir. Lo que aproveché. Pero. ¿Qué? Suegro, perdón, si lo estás viendo. Lo que aproveché esa noche. Ah, mentira. ¿Qué manera de...? ¿Qué? Si todavía no habíamos hecho nada. Pero aproveché a abrazarte, a olerte. Sí, dormimos cerquita, qué sé yo. Y miramos como hermanos todos, porque era así. Así que, bueno, fue la primera noche y me presté una remera de bat. Una est*** la tenía, perdón. Y, bueno, vida, tenías un espomelo así. 15 años estaba, yo también 14, 15, no sé cómo lo tenía. No estaban amamantadas todavía, o sea, no tenía el tema de cómo. ¿Cómo amamantadas? Y si leíste tomar a los chicos, se te van. Las tenía. Todavía no había dado la s*** a mis hijos ni nada. Estaba una explosión. Espectacular. Bueno, hay muchas cosas más que no saben y no les contamos. Tenemos un tema de música favorito, que es el que nos representó durante todo esto que les contamos. ¿Qué se llama? Algo más. De la quinta estación. Tenemos un montón de cosas. Bueno, les contamos la de la moto, la del baile, la primera vez que dormimos juntos. También tenemos un, le pusimos nombre al chapar. O sea, para no decir, che, vamos a chapar. Exacto. O chapemos o algo. O, ¿qué decíamos? Algo más. Algo más. O sea. Ustedes pensaron, che, algo más esto iban a fornicar. No, era chape. Era un chape. Nada más, no había mucho nada. Era un chape con lengua, obviamente. Exacto. Entonces era, dame un algo más. ¿Te doy un algo más? Me da un algo más. Sí. Un poquito. ¿Ustedes saben otra cosa? Otra cosa que tenemos que nos gustaba mucho era el tema de olernos. Nos olíamos. La respiración. La respiración. Era como muy particular de cada uno. Eso. Todas esas cosas. Después, como saben que... Cuellito. Hacemos un cuellito. Ah, el cuellito era este todo el tiempo. El cuellito. Cuando le venía, le tenía que poner la mano en la panza para que no le duela. Ahí está. Capaz que desde ahí ya viene mi... La mano... La mano, de todo. Miles de cositas. Los apodos, chicos. Los apodos. Serpiente, serpentina. Yo no te ponía apodos. Pero él, a mí, mil apodos como el otro día que subiste la carta y yo firmé como buh. Buh por las... Él me decía, buh por las... Por las boobies. Entonces me decía, buh. Sí. Ojitos verdosos. Sí. Mil apodos que me puso... Y todavía seguís poniéndome apodos. Sí, miles de apodos. A mí, yo tengo miles y los chicos también tienen... Ahora todo el tema este continúa en un OnlyFunk que hicimos. El tema es que se fue picando las cosas. El tema de las buh, de los apodos. Vamos a poder contar, si querés, rápido, 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 nuestra primera vez. No, ahora no. ¿No? Te vamos a contar, si quieren saber cómo fue nuestra... Dale. Mi primera vez, porque la del... Uy, no era mi primera vez, de verdad. Qué bárbaro. Les voy a contar. Les vamos a contar, pero en el próximo video. O sea, van a tener que ver el... Próximo video. Esperar al próximo video. Próximo video va a ser nuestra primera vez. ¿Y? El nacimiento de Noah. De Nina. De Nina. La pérdida del embarazo. La pérdida del embarazo. El nacimiento de Noah. El nacimiento de Nina. Cómo hicimos... Bueno, toda esta casa que ven que siempre les gusta tanto. ¿Cuándo nos mudamos a esta casa? ¿Cuándo nos mudamos a esta casa? ¿Dónde nos mudamos antes? ¿Qué proyectos tenemos para la pareja nuevos? Que, bueno, saben que nos mudamos unos meses de vacaciones. La familia. La familia. Otro bebé que estamos buscando después de la operación. Y el OnlyFan. Un OnlyFan cuidado. Así que, gracias a los que llegaron hasta acá con la historia. También hay muchísimas cosas, porque son 17 años. También podemos hacer de que... Sí, ya vamos a encontrar. Pregunten cosas, pero para seguir la segunda parte y todo lo que... Igual, pregunten. Pregunten que vamos a elegir algunos comentarios de acá abajo. Falta también la parte no menos importante, que fue en el 2020 que estuvimos peleados. No, no, esa parte de Harry, el editor de todo blanco y negro. No, no, porque es parte de la historia. Canchar. Borrón y cuenta nueva. De ahí para atrás es un pasado. No. Entonces no tendremos que contar nada. No, de ahí para esos años. Escuchen, pregunten qué quieren. Acá abajo vamos a elegir algunos comentarios y vamos a responderlos con video. Lo vamos a anotar. Y vamos a ver cómo contamos entonces todo lo que les dije antes. Les mandamos un beso muy grande. Gracias por suscribirse. Somos más de 100.000. Contenido para ustedes. Sigan. Calidad. Y esperen nuestra segunda parte de Historia de Amor. O eso creemos. Chau. Chau.